Recordando a futbolistas, parte 7 Hoy tocó el turno de Javier el Chuletita Orozco Debutó con la máquina celeste de la Cruz Azul Tuvo un gran paso por los Santos Laguna Donde fue campeón en el 2015 contra el Querétaro Metiendo 4 goles en la final de ida Y después se fue a los Jaguars de Chiapas Donde descendió y después ese equipo desapareció Y ahí no acabó su mala racha de equipos desaparecidos Porque después se fue al Veracruz Y también se extinguieron Empezaría su camino por la Liga de Ascenso o Liga de Expansión Con la Jaiva Brava del Tampico Madero Y un breve paso por el Canjún FC Algún día también vistió la casaca de la selección Y fue campeón de Copa Oro en 2015 Y ahora la pregunta del millón ¿Dónde anda? 5 segundos Actualmente anda con Michelle Aju de toda la vida en Guatemala